Vamos a ensayar esta cargada. Por favor, atención, es muy peligroso. Por favor, atención, háganme caso cuando les diga una indicación. 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 10, 10. Esto puede ser peligroso para la lectura mayor. Esperemos que no sufra ninguna chisla. Arras vienen. Espero no lastimarme en este intento. De ahí, de ahí y de ahí. Aguanta, aguanta, aguanta. familia, estamos a punto de entrar a una cueva. ¿Qué? Hasta cambia el clima, está súper fresco. Qué miedo. ¿Para qué usaban esta casa? Me van a acompañar al detrás de cámaras de un nuevo video musical. Hola, linduras, bienvenidos sean un día más a mi canal. Yo soy Kimberly Loaiza y estoy muy contenta por tenerte aquí. Pero conmigo. Familia, estoy enferma. Por favor, ignórenme esto. Oigan, el día de hoy estoy súper contenta, súper emocionada, porque me van a acompañar al detrás de cámaras de un nuevo video musical. Me encanta grabar video musical. Oigan, me encanta, me encanta. Así que acompáñenme. Oigan, me estaba rasurando y me corté. Me voy a desangrar, se van a hacer los sesos. No manches. No puede ser. ¿Y en los dos? ¿Será que no sirve ese perfil abajo? Nada, medio tirosito, pero como en un ladito. Familia, pues este es el primer outfit. ¿Qué les parece? ¿Te gusta? Mucho. Está un poco diez, pero me gusta. Espero poder bailar con esto. Ya veremos si se puede. Compáñenme. Vamos a ver. Familia, estamos a punto de entrar a una cueva. ¿Qué? Hasta cambia el clima, está súper fresco. ¿Qué miedo? ¿Para qué usaban esta casa? ¿Cómo que hay una cueva en una casa? ¿Cómo creerlo? ¿Qué? No sé, una mina. Cuidado, veo a los padres y la piedra. ¡Wow! ¿Qué es esto? Jamás me hubiera imaginado que estuviera esto en esta casa. ¿Qué onda con esta cueva? Me confesionadísima con esto. Por acá, la pinceta. Sí, mira, súper vaco, ¿no? Sí, súper, súper, súper. Y todo fue sin querer, no fue planeado, no sabíamos que iba a hacer esto. Y parezco candil. Mi candelabro. ¿No te tenemos? Sí. No, no. La voz de la boca. La voz de la boca. Un, dos, tres, cuatro. Ok, ok. Lado, 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 lado. Y luego de ahí, hacemos... Dale todo eso que parece hacer. girando para el carro mueve todo y se quema y se quema Música Música Es bastante cansado Pero se está logrando, ¿cómo se ve? Díselo, díme la verdad, no me mientas Se ve increíble la meta Ok, vamos bien familia, vamos bien Tiro ¿Cortamos? ¡Cortes! ¡Vámonos de la cueva! Aire puro, quiero aire puro y caliente Por favor Mimi, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues le voy a poner aquí una cosa increíble ahorita Demostración Ahí va, ahí va 5, 6, 7, 7, 7, 9, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 21, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 24, 23, 24, 23, 23, 25, 26, 24, 365, 24, digitais Esto no me salga parecido a lo tuyo Ah, venga, hay que intentarlo. Mira, te digo cómo es esto. Esto puede ser peligroso para la lectura mayor. Esperemos que no sufran los noches. Agarran bien, eh. Obvio, obvio. Fuerte. Voy a intentar. Espero no lastimarme en este intento. Como a ellos. Vean lo que traigo. Las tengo que pisar. Ah, sí. Ahí. 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 Y ahí. Lo bato, lo bato. Ah, sí. Así. Oigan, esto me recuerda a cuando mi madre me vencí de Guadalupe todos los 12 de diciembre. No sé si ustedes sabían, pero yo nací un 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe. Y aquí estoy otra vez. Volví a mis inicios. Familia, ¿les gustan estos videos? A mí me gustaría saber, así que denle like si quieren ver más detrás de cámaras de mis videos musicales. Bueno, es momento de quitar esto. La verdad me encantó, pero se tiene que marchar. Fue lindo, mientras duró. Se dañó el vestuario. Se dañó el vestuario. Que vean de eso, por favor. Este está doble. Pero no pasa nada, que aquí tengo dos personas ayudándome en esto. Gracias a Dios. Edgar y Cassandra. Eso, amigos. ¡Saludos! Mis salvadores. Aquí a gusto me puedo mover como yo quiera. Si algo se deshace, aquí están. Eso es lo bueno. Pero bueno, familia, vamos a seguir con esta grabación. Así que sigan viendo. Familia, hemos terminado con este outfit. Duré bastantes horas con esto, llevo como unas 5 horas. Ya estoy cansada, mis pies me están matando. Pero vamos a darle, vamos por el segundo outfit, así que acompáñenme. Amigos, este es el segundo outfit. ¡Oh, Dios mío! Dejen aquí abajito cuál de todos los outfit me salió, mamá. Vamos a la locación. Que no respiro con esto. Oigan, si me desmayo, por favor me agarran, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo los pajaritos? ¡Te amo! ¿Qué? ¿Cómo los pajaritos? ¡Chato! 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 Terminamos este ovni. Mi familia, me desmayé y me tuvieron que desamarrar. No, no me desmayé, pero así como estaba sentada, era un poquito más difícil moverme, así que me lo desarrocharon para poder moverme un poquito más. Pero todo está bien, no pasó nada. Todo quedó increíble, ya quiero que vean el resultado de este video, de verdad. Ahora sí, sigue cambio de ovni, así que acompáñennos. Familia, este es el tercer ovni de hoy. Me encantó también, todos espectaculares, de verdad. Un aplauso para mis amigos. ¡Más chica tan grande! ¡Mira la hermosa bolsa! ¡Para la lluvia! ¡Está lloviendo! ¿Cuando ovni va a ser una bolsa? ¡Claro que sí! Se está diseñando con una bolsa de la basura. Oigan, pero tenemos un pequeño problema. Está lloviendo. Y el siguiente set es al aire libre. Ni modo, me voy a tener que mojar. Oigan familia, y a todo esto, ni siquiera les he dicho cómo se llama la canción que estoy grabando. Bueno, ahí les va. Se llama Paeses que hizo. Y en estos momentos yo creo que ya la pueden encontrar en YouTube, así que busquen Paeses que hizo a Kim Loaiza. Y denle like a este video. Y yo voy a estar siguiendo a todas las personitas que les den like. Así que si le dan like, tomen captura de pantalla y mándenmelo a mi Instagram, que es este. Y yo los voy a estar siguiendo. Así que ya saben qué hacer, familia. Y bueno, nosotros ya vámonos al set que nos están esperando. Así que acompáñennos en esta travesía. Vamos a la lluvia. Oye, se calmó, ¿eh? Mira, tú te vas a ver. El universo está de nuestro lado. Paragua, paragua, sí. Bueno, ya traíamos esto, pero... Pero un paragua sería algo más inteligente, ¿no? Pues no, más inteligente. Es más viable. El inteligente podría haber cortado una bolsa del piso en la basura y usarla de comida. Eso sí es creatividad. Eso es diseñador, pa. Esto es de diseñador. Vamos a poner brillitos, cristales. No lo crean esto. Es de diseñador. Lo vamos a poner en venta en eBay. ¿Cuánto lo ponemos en venta en eBay esto? Mira, fue cortado con los dientes. Trae extracto de saliva y sangre del diseñador. 10,000 dólares por la saliva agregada. Chicos, venga, vamos a ensalgar esta cargada. Vamos a ensalgar esta cargada. Por favor, atención. Es muy peligroso. Por favor, atención. Háganme caso cuando les diga una indicación. La mano tiene que estar aquí. La mano tiene que estar colocada en sus posiciones. Es de mucho cuidado. Please. Venga, 5. Con todo. 5, 6, 10, 10, 10, 10, 11, 12. ¿Todo bien, por el? ¿Están bien? ¿Estoy bien? ¿Tú estás bien? Vamos a caer encima de ti. ¿Tú, Kim? ¿Estás bien? ¿Están bien todos? ¿Necesitas un chequeo o algo? No, no, todo bien. ¿Todo bien? todo bien, todo bien, todo bien, un bolillito, un bolillo, ay no, es que la tela, no manches, ay no, oigan, vea lo que le hice al pobre, no puede ser posible, pero es el precio de que la lentura mayor te caiga encima, bro, sabe que a lo único que le caiga encima, no sabe, no, perdón, un accidente, me siento tan culpable, pero como te sientes, todo bien, todo bien, ¿te echamos alcohol algo? yo creo que sí, un poco de alcoholito, pero todo que le va a doler eso, eso sí, sostengo, 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 cortamos, gracias, familia, pues ya terminaron las grabaciones de pa eso se hizo, espero que de verdad les guste mucho la canción, no olviden escucharla mucho en Spotify, etiquetarme en Instagram, en Tik Tok, para reaccionar a sus videos, para subirlos a mis redes, muchas cosas, y también voy a estar seguiéndolo mucho, no se les olvide, familia, por mi Instagram, ya saben que me pueden apoyar dejando su lindo like, y siguiendo a nuestro canal, suscríbete, así formarás parte de esta linda familia, mis redes sociales están al final y en la descripción de este video, Dios me los bendiga mucho, les mando un beso, y nos vemos la próxima semana, si me extrañan antes, mándenme un mensaje por mi Instagram, adiós familia, los amo! ¡Gracias!